Pues arranco esta masterclass la verdad que un poco nerviosito porque bueno pues es la primera que hacemos esperando que lleguen las 11 y media para recibir a los a los ganadores porque son ganadores así que allá vamos tenía muchas ganas de conocerle pues porque entre otras cosas me da la sensación de que Jesús es una persona muy metódica y mucho cariño y mucho cuidado con el producto que tiene lo más importante es el producto que tengáis contacto con él y que le respetéis Jesús es tan meticuloso esa sencillez se transforma verdaderamente en un cuidado especial tanto para el producto tanto para el plato como para los propios alumnos los tres platos van a tener pieles artificiales te lo miras costas distintas este de alioli este de espinaca y el pollo lo vamos a hacer una piel crujiente de pollo con las tres recetas prácticamente ha hecho lo mismo ha cambiado lo que es la piel y la ha sustituido por otros productos a quita y apuesta y luego te queda un plato increíble ves una simplicidad y una manera de hacerlo súper fácil vamos a hacer una costa con aceituna verde con espinacas con pan de molde y con mantequilla eso se ha visto entusiastas con los ojos como búhos captándolo todo con los ojos y con las cámaras y con todos los cacharrillos gadgets estos modernos con los que se puede grabar quieren absorberlo todo me he cortado porque de cada elaboración podría haber mandado 40 fotos con detalles y con que transmitían olores transmitían sabores todo lo que pudiéramos grabar y que no se te puede quedar en la memoria lo que hizo con la piel del pollo la verdad es que me sorprendió muchísimo lo quiero practicar el confitado la costra que hizo creo que se puede usar diferentes ingredientes hasta la salsa de membrillo no sé todo lo voy a probar se va a intentar probar esta es mi cocina cocina al fin y al cabo con un producto y con un hilo conductor y con un sentido todo tiene un porqué muy bien ¡Para ganar!